El que sucedió durante esta jornada, un accidente ferroviario, nuevamente se intenta ganar el paso a la locomotora y ocurre en este tipo de percance, sucedió, como bien señala Lick, en la colonia Regina, municipio de Monterrey y nuestro compañero José Luis Marroquín nos tiene más detalles. Adelante José Luis, buenas tardes. Sí, buenas tardes Eric, te saludo con gusto a ti el auditorio de Telediario y sí, nuevamente se da un choque entre automóviles y el tren. Esto sucedió en la colonia Regina en la calle Barragán y Ruiz Cortines donde un tractocamión se impactó contra el tren de la empresa Kansas City y este tractocamión se incendió lo que movilizó a cuerpos de auxilio de bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y de la Cruz Roja. Afortunadamente solo se dieron daños materiales en la zona, sin embargo, pues esto llamó la atención a la gente que pasaba por la colonia Regina De acuerdo a testigos, el conductor intentó ganarle el paso al tren, como sucede en la mayoría de los accidentes que se dan por esta situación del tren. Hablamos hace algunos momentos con Alejandro Zúñiga, director operativo de bomberos de Nuevo León, quien mencionó que el chofer del camión fue rescatado con éxito y solo resultó con lesiones de consideración mínima, por lo que no fue trasladado a un hospital. Este accidente fue reportado a las 10 con 15 horas y rápidamente el fuego fue controlado por parte de los cuerpos de auxilio, dejando solamente daños materiales. Actualmente, pues todavía se encuentra personal de tránsito de Monterrey cerrada a la calle en esta zona para evitar que se dé algún tipo de accidente o otra situación de riesgo. Sin embargo, ya el tracto camión ya fue retirado, todavía queda el tren en esta zona y se espera que en el transcurso del día sea retirado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Alejandro Zúñiga hace algunos momentos. Bueno, se informó aproximadamente a las 10.15 de la mañana de un accidente ferroviario en este crucero. A su vez comunicaban que el tren había impactado un tracto camión, el cual sufre este siniestro, provocando un incendio posterior al mismo, logrando rescatar al conductor solamente con golpes, aparentemente que no son de consideración, pero provocando otro tipo de daños, tanto daños totales en el tracto como también en la máquina de ferrocarril, la cual presenta también algún tipo de afectación. Es muy probable que sí haya sido, según los comentarios de testigos y de los mismos compañeros de la Secretaría de la Dirección de Vialidad aquí del municipio de Monterrey, quienes estaban comunicando de esa situación. ¿Hay riesgo en la zona todavía con el tema de poste, de que todavía puede estar incendiado? ¿Cómo está ahorita la situación? Hay un riesgo medio, ya se hicieron las maniobras por parte de la empresa que va a trasladar a este vehículo. Había un riesgo porque el poste, como podemos ver, el cual se encuentra en la parte posterior, presenta algún tipo también de daño. Y al momento de haber retirado la unidad, pues existía una pequeña posibilidad de que hubiera otro tipo de afectación. Ya se le dio conocimiento a la Comisión Federal de Electricidad para que haga lo propio. Se presente aquí, en este lugar, y haga las maniobras correspondientes. Escuchamos a Alejandro Zúñiga. Pues todavía se encuentran haciendo estas maniobras para retirar todos los escombros que quedaron y también el tren que se encuentra en esta zona atravesado. En esta zona de Ruiz Cortines y Barragán, pues es un puente. Afortunadamente no es una avenida de mucho tránsito, por lo que no hubo congestión vial. Sin embargo, pues sí, llamó la atención a la gente que pasaba por esta zona, por el incendio que se dio, que afortunadamente fue controlado con rapidez por los cuerpos de auxilio, Erick. Y es que se genera una situación de emergencia por una imprudencia, hay que decirlo como tal, el no hacer alto total para el paso del tren, de la locomotora, genera este tipo de percance, se pone en riesgo la vida de los conductores y también de terceras personas que circulen por esa zona. Afortunadamente la autoridad llegó, se controló este siniestro, ya nos decía el comandante Alejandro Zúñiga, pues no pasó a mayores, pero eso sí, vean nada más estas imágenes. Esto se puede evitar siendo más conscientes al volante. Gracias José Luis Marroquín por esta información. Muy buenas tardes.